Tocamos otro tema, el rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo reiteró el llamado a los estudiantes a acudir masivamente a clases el próximo martes. Iván Grullón dijo además que la Federación de Profesores está dividida y que hay una corriente que quiere la docencia. Y estamos llamando a la directiva de FAPROVAS que está dividida, está dividida porque un sector importante entiende que debe abrirse la universidad porque es un crimen contra nuestro estudiante, después casi de mes y medio de la universidad paralizada, destaparse con que no que no vamos a abrir docencia, pero allá hay libertad y democracia y asamblea. Enfatizó que está de acuerdo con las demandas exigidas por los docentes, pero no con el paro de labores convocado por la Federación de Asociaciones de Profesores.